Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días Bienvenidos a La Mañana Maldita, son las 6 de la mañana en punto, 6 en punto de la mañana Hoy es miércoles 14 de marzo del 2018 Daniel Marquina y yo, Gonzalo Torres, hacemos este mamarracho de programa hasta las 9 de la mañana Junto a Augusto Papo Parrobles en la producción Pericordis en las redes sociales Y ustedes tampoco pueden faltar, gracias a estar ahí a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia, 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días Arequipa Y muchos de ustedes, gracias por escucharnos a través de la página web y también a través de sus smartphones en la app CRP Radios y los que tienen también su radio ahí incorporada en los smartphones Donde quiera que estés, gracias por escuchar La Mañana Maldita Arrancamos con Taylor Swift, I Knew You Were Trouble aquí en Planeta, tu música en inglés ¡Qué buena! 6 de la mañana con 9 minutos, 6 y 9 Toca contarte cuál es el tema del día de hoy Hoy, hoy, hoy que estamos 14 de marzo del 2018 y está a punto de salir el álbum, los álbumes en verdad, porque hay que reconocer que no solamente un álbum Hay algunos, y este por estar Perú seguramente saldrán algunos más Este, el álbum del mundial Este, pero En realidad han habido a través del tiempo álbumes de diferentes tipos y colores, sabores, etc. Y falta álbum de ¿De qué falta ese álbum? Falta álbum de, ese es el hashtag El de los implicados en No de Brecht, el de los cómicos ambulantes, los ídolos de Copa Perú, etc. 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 Falta álbum de Así que ahí nos pones en el, que quieras en el Twitter si quieres, por ejemplo, arroba mananamaldita Falta álbum de, y álbum es con B grande y con M, M Falta álbum de, pones lo que quieras ahí Y después también puedes utilizar el Facebook Mañana Maldita en Radioplaneta 107.7 Radioplaneta 107.7 Si quieres también el Instagram, arroba radioplaneta FM 943-748-745 es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Planeta No es el WhatsApp de la mañana maldita, ni de gacha, exclusivamente, es el WhatsApp de tu planeta Nos puedes mandar audios ahí, inclusive Tienes el teléfono de cabina para comunicarte con nosotros más adelante 438-8870, opción 1 Así que ahí está el tema En un toque ya estamos seleccionando las colaboraciones para poder comentar en el siguiente bloque 6 de la mañana con 25, 6 y 25, levántate, es jolar Aquí estamos en la mañana maldita, hasta las 9 de la mañana Reciente conecta con nosotros, el tema es Falta álbum de Estoy acá con Augusto Robles Mesa para comentar qué álbumes faltan Bueno, de lo que nos han mandado Por ejemplo, dale, dale, dale A ver, tengo acá, mira, Martín Miranda Raimundo Falta álbum de la mañana maldita, con todos sus personajes sabios y por haber Saludos, mis estimados, ¿quiénes deberían estar? ¿Cuáles son las figuritas? ¿Cuál es la figurita estrella? No la figurita estrella, pero las doradas, las plateadas, las que tienen este... Definitivamente la tía Portola y la Beewitch Esas deberían ser las difíciles Esas son las difíciles, exacto Y que vienen con escarchita, etcétera Claro, vienen con su vaina dorada Así es A ver, ¿tienes uno por ahí? Claro, Luis, siempre digo Calavera, Luis Calavera Kolfler Dice, falta álbum de toda la gente de CRP Con todas sus estaciones radiales y programas Yo quisiera coleccionar todas sus figuritas, hijito O sea, está hablando de las demás radios Pero no sé, de repente está hablando también de la empresa O sea, la gente de administración No, pero no te pases Sería gracioso tener un álbum de todo CRP Muy patero, pues Laura, Julia, ahí re roja Falta álbum de A la Vuelta de la Esquina Ah, es otro patero Bueno, está bien, muchas gracias Gracias desde sus inicios con sus emisiones como Los Fantasmas de Lima, Grandes Terremotos La Otra Esquina en Santa Beatriz La Eca de los 80 Sería genial un poco de la historia de esa Lima Que muy poco se conoce Sería una joya para los coleccionistas Saludos, chicos De repente fotos, pues, ¿no? De momentos icónicos de cada programa De repente, de repente Habla con la gente Y también de mis cambios de... De look De look Y de peso Y de peso, exactamente Julio Natividad, Julito Natividad Dice, falta álbum de... Todos los que pasaron por la salita del CIN Junto al tío Vlad A caray ¿Quién sería la difícil? La difícil es la que no ha salido Claro, las que no salen Las que no salen Falta álbum de los Funko Pop Dice Doctor Leo Qué buena Los Funko Pop, sí El más chévere es tenerlos, ¿no? Claro Pero bueno, también es paja tener Porque básicamente hay Funko Pop De casi todo, pues De casi todo lo que te vas a imaginar Y James Ventura nos dice Falta álbum de... La rica cumbia peruana O sea, me imagino desde los inicios Hasta la modernidad, ¿no? Juan Ego y su combo Este... Los destellos Etcétera Hasta la actualidad, ¿no? Pintura roja Bueno, oye, nosotros regresamos al toque Ya sabes cuál es la idea Falta álbum de... Y va a vacilarse, ¿no? Un poquito Así que eso es Seguimos acá en La Mañana Maldita Esto es Planeta, tu música En inglés Son las 6 de la mañana Con 46 minutos 6 con 46 Tú estás aquí En La Mañana Maldita Como siempre Mi amigo Skrillex Me salva la vida Atención fanáticos de Fox Premium Porque todos vamos a poder ser fanáticos Porque a partir de este viernes 16 de marzo ¿Qué empieza, Gonzalo Torres? Uy, Marquina, se abre Se abre Fox Premium Eso quiere decir que vamos a poder disfrutar De los mejores contenidos De películas, series Y eventos deportivos en vivo Gratis Y por 4 días Ah, para que pruebes, goces y te enamores Aprovechen Así que pónganse las pilas Chequen Y después Dile a tu cable operador Ey Me pasa Yo también quiero Oh, cable operador Oh, mi Fox Premium Oh, me gustó Oh, mi Fox Premium Claro Así es Bueno, así que chévere Buenazo No te olvides Empieza esta apertura De Fox Premium Por 4 días Este viernes Viernes 16 Está ganado Gracias Fox Por estar con la mañana maldita Son las 6 de la mañana con 47 6 con 47 Ahora sí, adelante Tía Portolita Mi amor Mitad de semana Corazón Chivolo Si se puede Ya queda poquito Para el viernes Levántate El collar Ay, me encanta Me encanta Cuando dicen eso Mi amor Vamos a Pero hoy día Mi amor Es el día de la alegría Miércoles Es alegre Mi amor Porque ya está aquí Don perrito ¿Cómo que? No, no Ponte alegre Pecoche No, está bien Ya, tío Baila, baila Eso Ahí Toma mi piernita Ay, qué rico Ya, ya Ay Hola, hasta el pantalón Me ha atorado Hola, Brian Hola, Beyoncé ¿Qué estás hablando, tío? Todos mis amigos Pero la gente acá De la CRP Estás viendo fantasmas Nada, sobrino El único que ve Fantasma es de Chichisola Que ya está pasando de vuelta Ese pelado Escúchame una cosa Papacito lindo La loncherita Del chiquitito Que está yendo a casa Y de repente dice Mamita ¿Quieres mi loncherita? ¿Qué? ¿Qué? Así dice Mamita ¿Quieres mi loncherita? Ay, ya Estaba lejos El perro Estaba lejos Estaba un poquito atrás Escúchame Entonces Le dice ya Papito Tu loncherita Va a salir bien cargada ¿A qué hora entras? Mi amorcito lindo No A ocho y media Ya, papito ¿Y a qué hora sales? Cinco de la tarde A su madre O sea, la lonchera Tiene que tener Proteína Carbohidrato Ya ¿Y? Ah, por fin algo Estás, este Diciendo algo Interesante Y científico Por supuesto ¿Y también ¿Qué tiene que tener? ¿Qué? Vegetales Importantes son los vegetales Muy bien Muy bien Que aportan fibra también Entonces, tenemos acá Vitaminas y minerales Tenemos acá Vitaminas y minerales También es importante Mira Sí Una Un pecho de pollo Un pecho de pollo Sancochao Sancochao Perfecto De ahí tenemos acá Dos camotes Dos camotes Sancochaos Sancochaos ¿Cómo? ¿Can qué? Sancochaos El único que hace can Es el chino Que viene de vez en cuando Ah, ya Escúchame De ahí tenemos también Brocoli ¿Te gusta el brocoli o no? Ya El brocoli No me gusta Pero bueno, sí Hay que comerlo Tenemos también ¿Qué cosa? Habitas Habitas Sancochaos Sancochas Claro que sí De ahí tenemos también Importante ¿Qué cosa tenemos acá? Lechuguita Lechuguita Y Obviamente Nuestra portolita Ya morra ¿Qué más? Ah, más Más Tu cosa Te estás enamorando Pero así uno tiene que presentar Su producto ¿Qué cosa? Soy el ícono De la culinaria Pero ánigres A gritarme acá Tranquilo Pero si fuese gastón Tranquilo tío No, pero las cosas son así Pues hermano Te va a reventar una vena ¿Qué vena se me va a reventar? La pido Nunca se le reventa nada Escúchame Sobrinito Ya Escúchame Todo esto que te he presentado Estás venoso Escúchame Todo esto que te he presentado Lo vas a meter a una licuadora Sí Y con un chorrito de leche descremada Porque hay que mantenerla ahí a los chibolos Descremada Le mete su licuada Sí Ya ¿Dónde está mi licuadora? Oye Chaquepombe el efecto A ver Acá está Licuadora Suéltala Mete esta cochinada Parece motor de carro Pero licuadora Espérate 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 Que está bien Está bien dura Se le echa un poquito De miel de abeja ¿Para qué? Para que agarre ese saborcito El chibolo Y diga Esto es un smoothie ¿Un qué? Un smoothie ¿Smoothie? Esa palabra yo la inventé Tío Ya perdí una vez A ver Y luego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La palabra Ya Ya Y luego Se sirve Sí En un vaso Sí Le dices a tu chibolo Esto lo llevas en tu luchera Dos sorbos Primer recreo Dos sorbos Segundo recreo Y el resto del vaso A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Haces este Llenito Llenito Llenitito Que es un papacito Al techo Al techo Al techo Al techo Al techo Me voy al techo Se fue la tía Nosotros también Regresamos al toque Para cerrar esta primera hora De la mañana maldita Estás en Planeta Tu música en inglés Siete de la mañana Siete de la mañana con cuatro minutos Siete con cuatro Estamos aquí en la mañana maldita Tranquilos Que ya vienen las viejas Pero antes Falta álbum de Ese es el hashtag de hoy Uy Dios mío Falta álbum de Colabora con nosotros Aquí en la mañana maldita Estamos vía twitter Arroba mananamaldita Y también puedes colaborar En nuestro whatsapp 943-748-745 Pablo el fénix Dice acá Falta álbum de todas las películas de Marvel ¿Verdad no? Uy Buen álbum Sí No sería Pero debe costar un montón de plata Tener los derechos Digamos Ya le deben haber promovido O propuesto Digamos a Marvel Hacer esa vaina Gone Wild Dice Falta álbum de Mejores dramas Noviazgos armados Y las mejores peleas De los realities juveniles Ay ¿Cuánto tiempo ya tenemos Viendo realities de competencia? Ya son como seis O ocho años Yo diría más Entonces ya ha sobrado Imagínate El primero que pasó El segundo Hasta Maluma Ha sido parte de combate Ahí está Y ahora mira Mira ahora ¿Te das cuenta? Es un semillero hermano Acá tenemos Te burles Mira oye Acá un saludo No puso su nombre caray Este Estoy Los estoy escuchando Desde Leipzig Alemania Manja Aquí ya es mediodía Y estoy en el trabajo Y esto me parece interesante Falta álbum de Las chicas Para las chicas Con los chicos que sales Y no vale repetir figuritas Manja O sea que ese es Mis salientes El álbum que se llama Mis salientes Mis salientes Y bueno En la misma figura Dice Giovanna También dice ahí Más o menos Falta álbum de los ex Primero los salientes Y de los ex Para darte cuenta Que figurita repetida No llena álbum Saludos para mis amigas Liz y Danae Que buena Que buena Pero bueno Va de acuerdo Va de acuerdo a las chicas Hay una chica que debe tener Dos ex Y hay una chica que debe tener 343 ex Y si puede tener un álbum Pero bueno Si pues Va de acuerdo Pero tiene razón Figuras repetidas no Y en el álbum Ah eso si Escúchalo Hay oros dice acá Falta álbum de Mi serie favorita The Walking Dead Saludos Que buena El álbum de The Walking Dead Justo ahorita voy a hablar Con Don Fox El álbum de The Walking Dead Se cae a pedazos Claro Que buen chascarrillo Que buen chascarro A ver Acá tenemos también a Tali Falta el álbum de cantantes Y bandas Rockeros y metaleros Sería paja ir a un bar rockero E intercambiar figuritas El álbum metalero El álbum metalero Que buena El primero en coleccionarlo Sería Augusto Robles De todas maneras Mesa De todas maneras Que te regalan este Que te regalen pósters Así como todos los álbumes Claro A mi me encantaría El álbum de los baladistas En español El álbum de los baladistas En español Claro que sí El álbum de ¿Por qué no? Claro Se lo vendo a Radio Ritmo Desde Armando Manzanero Hasta No sé Hasta Luis Fonsi Hasta Luis Fonsi Claro Que todo vale Mr. Bing dice Falta álbum de El mejor equipo del Perú Universitario De todos sus ídolos Sería monstruo Dice acá Lo máximo Si le vacila Sí Creo que hay mucha gente Que lo compraría Sí Porque no Claro ¿No? Papopa lo compraría también Sí ¿Por qué no? Sí Claro que sí Yo también creo Tendría el póster de Balán Por si acaso Es álbum con N Perdón Con N Con M Con M Perdón Falta álbum Lo que pasa es que Tú lees Que ha puesto ahí Con N Alex Sponky Se equivocó Yo lo corregí Y le puse el hashtag Para que no sea tan invásil Ya lo volvió Falta álbum De todos los gatos De la tía Portola El gato Rau El de Zinflin Simba Etcétera Etcétera No lo leas Para que escriba bien Para que no sea tan invásil No sea malo Nosotros regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Se vienen las viejas Ya estamos listos Son las 7 con 10 Adelante Mis viejitas hermosas Ay, mi amor Ya tenemos a la velocidad del rayo Una llamada Aló, corazón Hola, tía ¿Cómo estás? Hola, belleza ¿Cómo te llamas, muñeca? Emma Barandiarán Emma Barandarian ¿No? No, Barandiarán Ay, mi amor Siempre me confundo Con ese apellido, mi amor Emma de mi vida ¿Cuántos años tienes? Bastantes, tía Bastantes ¿Lo suficientes? Suficientes Ya no estás en el colegio Pues ya no estás Tranquila, Emma ¿Sabes qué? Porque acá está la vieja Al costado de la vieja Todas son jóvenes Es verdad, mi amor Ay, la promoción Ay, qué rico, mi amor Qué lindo, mi amor Vamos a bailar, mi amor El baile prehistórico, mi amor Nos vamos, tía Así es, mi amor ¿Cuándo estudias? En el Santa Matilde de San Luis El Santa Matilde de San Luis A continuación, ochito canta el himno del himno del himno del Santa Matilde de San Luis Para todos los chicos de la tercera vez, que son mis padres amigos Mándale un saludo enorme a tu mamá, mi amor También para mis dos corazones Gracias, mi amor Gracias, mi vida Ay, gracias, mi amor Y un beso grande para tu mamá Emita, mi amor Emita Ya, gracias Ya estás, sobrino ¿Qué vas a comer hoy día en el tercer recreo? Pan con tupper y cola de espigate Pan con tupper, mi amor El pan con tupper, ¿cómo ha pegado, mi amor? ¿Cómo ha pegado, mi amor? ¿Cómo les gusta cuando el plástico se derrite en la guaflera? Es un, además es un tupper, este, que está sobadito en gato, mi amor Por supuesto, mi amor Ay, mi amor, gracias a todos esos políticos que regalaban tupper Me he quedado un montón, mi amor Por eso me han salido todos los panes Ay, qué lindo, mi amor Sobrino, te mando un beso grande Entra a tu colegio, mi amor, no te tires la pera Y ya estudia, ya corazón Gracias Un besote para ustedes La verdad que hacen un súper programa Y nos encanta Nos salen a la mañana Y la escuchamos todos los días Ay, está Regalando una refrigeradora, mi amor Qué linda esta mamá Ay, me encanta Que te vaya bien, mi amor Chao, mi amor Miau, miau Gracias Bye, bye Ay, qué lindo, vieja Mi amor Nos vamos, viejita linda Nos vamos, mi amor Pero nos vamos, ¿sabes a dónde? ¿A dónde? Nos vamos a la mecánica y pampañopla, mi amor ¿Qué hay hoy día? A mi amor Hay pirex Pantopipirex Ay, con vidrio Así es, mi amor Justo tengo un primo faquir Con el que estoy ahorita en la calle Ay, me hacía con tapas Porque no pude dar pan con pirex Un comercial Y besamos La fan sobrada Ahí está, la fan sobrada Son las 7 de la mañana con 31 7 con 31 Le quiero mandar un abrazo A Joaquín del San Pedro Que acaba de llamar justo acá A la mañana maldita Y le mando un saludo a Enrique A Fernando y a Lorenzo Un abrazo para la gente del San Pedro A Joaquín Y a toda su gente Gracias por escuchar La mañana maldita A ver, falta álbum de Acá tengo, mira, Marquina Este con un volumito A ver, escuchemos Falta álbum El Perro Calío Oh, Daniel, Gonzalo Buenos días Falta álbum a toda la gente Acá de mi barrio Del chino de la tienda Del molientero De la tía muertelenta Y de mí mismo Un saludo, malditos Júdense Un abrazo Perro Calío Perro Calío De verdad El álbum de tu barrio El álbum de tu barrio, sí O sea que puedas personalizar un álbum Y bueno Y obviamente ese es el álbum de tu barrio ¿Por qué no? Claro que sí Mira acá Catherine Rivera Falta álbum de JR De Tolkien Pues no Y todos sus personajes creados en el mundo El Señor de los Anillos Y el Hobbit Sería fascinante Un abrazo, malditos Saludos a Joao Puente Dice Catherine Rivera Que es Que es la flaquita de Joao Un abrazo para ella Y para Joao Que les vaya súper bien Oye, este Estas franquicias gigantescas Tipo mi amigo Harry Potter También debería tener su álbum Sí, claro Por su PlayStation ¿Por qué no? Acá tenemos a Fabricio Zúñiga Falta álbum de La WWE Pero uno bien hecho Pues coleccionable Y no esa basura Que salió hace unos años atrás Dice Sí, esto es que yo te iba a decir Pero ya había una Falta álbum de Todos los personajes De la mañana maldita Sería pajaza verlos físicamente Los malditos Disfrazados de sus personajes Juanjo Quiquia Bien, Juanjito Oye, Elizabeth Nos pone una vaina Que creo que ya salió Falta álbum de La saga de Star Wars Con todos los episodios Y personajes Lo que pasa es que Se han sumado más Más capítulos Entonces ya tendrías más oportunidad De ver otros tipos de personajes El BB-8 no salió en ningún álbum No ha salido Pues no Falta álbum de Perú Cada imagen Con los lugares que debe visitar Antes de morir En la espalda De la figura La descripción O cómo llegar Y en el álbum Tips para viajar por el interior Nicolás Ñuflo Quiere su álbum turístico El álbum marca Perú El álbum turístico del Perú Iván Stork Pone acá Falta álbum de Los videojuegos de Nintendo El álbum de Nintendo Vaya Baja Para Kiara Hay varios personajes ahí Para Kiara de 9 años Falta el álbum de Sakura Car Captor Mira Sakura Car Captor Enánime Falta álbum de Todas las marcas de carros Con sus modelos Desde sus inicios Bajísima Me lo compro César dice De verdad que me lo compro Maña Qué chévere Pero deberías Cuánto billete hay ahí Porque tienes que arreglar Con un montón de marcas de autos Pues no Sí es verdad Oye Este Nosotros regresamos al toque Marquina Son las 7 y 33 Y no va Chel Ponemos una canción Esta canción que más De el recuerdo Que otra cosa Que son los Black Eyed Peas Pero cuando recién Le paraban bola A un chivolo Llamado Justin Timberlake Esto se llama Where is the love Aquí en Planeta Tu música En inglés Vamos mi patrón Son las 7 con 53 7 con 53 ¿Sabías que tienes el poder De hacer grandes cosas Si todo lo haces Con honradez? Ahí está Ahí está pues Cuando eres honrado Creas confianza Con las personas Que te rodean Y al mismo tiempo Eres un ejemplo Para los demás Para tus compañeros de trabajo Tus amigos Tu familia Tus socios Para todos Siendo honrados Estaremos construyendo El país Que soñamos Porque el Perú No puede parar Es un consejo De Radio Planeta Tu música en inglés Y CRP Radios Ah Tú también súmate A este movimiento Con el hashtag El Perú No puede parar Así que ya lo sabes Honradez Tecnología y trabajo No, eso no Cuidado Ah, ya, perdón Para eso Nunca más le voy a regalar Un smartphone Dios mío Ay, ay, ay Este Bueno Seguimos con el tema Del día Uy, hijito Qué bueno El tema del día Y hay algo Que acá comenta Joao Puente ¿Qué dice Joao Puente? Dice acá Muchos de los álbumes Que la gente pide Sí han salido Y los ha sacado Panini solo en México Dice Puede ser, ¿ah? Puede ser que hayan álbumes Que solamente han estado En otras partes Y que no los han sacado Porque, no sé De repente No han sido rentables ¿No? Y dice que Navarrete Que es la otra Este Empresa Era su competencia ¿No? Iba a los colegios A promocionar sus álbumes Recuerdo que entraban Salón por salón Los chivolos Eran los más emocionados Pero los profesores renegaban Sí me acuerdo de esa vaina Este Hoy sería ¿Qué sería esa vaina? Yo me acuerdo Hoy no se podría hacer Esa vaina Sería Inaudito O sea Ahí ¿Ah? No solamente Competencias es leal Puedes hablar al micro No hay ningún problema Estamos en una radio Competencias es leal Muy bien, claro Sino que Están utilizando Están utilizando El espacio educativo Para vender Un O sea Hay un choque de intereses ¿Te acuerdas Antes teníamos álbumes Para todo El álbum del cuerpo humano Me acuerdo que salía Normalmente era Ese tipo de álbumes Lo sé todo Claro Habían Ese tipo de álbumes Llegó a salir un álbum Con pasajes bíblicos No No recuerdo No recuerdo Pero tenía que ver mucho Con cosas De ciencias naturales Entonces Por ahí va Por ahí va el gancho Habían Hartos álbumes Me acuerdo cuando salió El álbum de los Garbage Y la pandilla basura Que fue prohibido En todos los colegios En todos los colegios La gente ¿Qué es esto? Mi hijo va a nacer mal Dios mío Carritos 84 Dice que falta el álbum De Stranger Things Con cromos 3D Del Demogorgon Verdad Buena Mira, esto es un buen dato Se lo mandamos A nuestro amigo Gastón Falta álbum de Mistura Las figuritas De los mejores platos De, digamos Platos típicos De las regiones Cocineros Los tragones de cada año Los tragones de cada año Y más Anita Shima Falta álbum Bueno, perdón Sí, de todos los personajes Peruanos que dejan Al país por todo lo alto Deportistas Intelectuales Héroes Anónimos Y en el mismo sentido Dice Carter Falta álbum De los mejores surfistas Del Perú Sobre todo De la campeona Sofía Mulanovich Bien ahí Y Early Smarts Nos pone Falta álbum De los DJs Los mejores DJs Del mundo El álbum De los DJs DJ Jan Tiene que estar primero Y está separado Obviamente mi hermano DJ Jan Es la difícil DJ Jan es la cromada Claro Viene doble Viene doble Tienes que juntarla DJ Peligro DJ Peligro también Claro Soy Fabi Falta álbum De todas las fotos De tu bebé Y más cuando estás recién nacido Te lo dice una mamarazzi Me encanta tomar ese Parados Echados Riendo Llorando Un éxito para las mamis Manejándose el trabajo Saludos chicos Dice Fabi Que buena La mamarazzi Me encantó La mamarazzi Oye nosotros regresamos Al toque nomás Ponemos una canción Y se vienen las noticias Y las papo noticias Aquí a Planeta Tu música en inglés Chico el verano Maquina Oye El corte del verano Marquina Claro No tiene que ser Como tiene que ser Un corte moderno Tan moderno Como el campus de la UPC Que además de ser súper tecnológico Está cerquita a tu casa Claro Totalmente Marquina Conviértete en un cachimbo diferente Estudiando en la UPC Inscríbete hasta el 15 de marzo O sea Hasta mañana Ya lo sabes Que buena Marquina Así que ya sabes Pero exígete Innova UPC UPC Con la mañana maldita Exactamente Llegan rápidamente las noticias Bueno la noticia importante es este Stephen Hawking El creador El genio El genio Creador de este Por ejemplo De novelas como The Shining Este No Eso lo leí en un meme Este No es Stephen King Es Stephen Hawking Es el físico Que estuvo Con esta enfermedad De esclerosis múltiple O lateral Amiotrófica Y uno de los físicos más Importantes Desde hace 50 años Este Que no se hablaba de un físico A tal nivel ¿No? Falleció Y Para recordar En realidad Que Stephen Hawking También fue parte de la cultura popular Apareció en series Como en Los Simpsons Sí Apareció en Star Trek The Next Generation En The Big Bang Theory Apareció también En Futurama En Los Padrinos Mágicos Este En otras En canciones Etcétera Etcétera Así que Es más La película basada en su vida Hace que el actor gane el Oscar Y se vuelve la Eddie Redmayne Sí, claro ¿No? La teoría del todo Muy bueno Bueno Lamentable Pero ha dejado Una Gran 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 cantidad De De Información Y teorías Acerca De El Universo Hoy hay Fútbol Fútbol Hoy hay Champions No, Marquina Es el Real Garcilaso Estudiantes La Plata Ah, que tal Tonto, discúlpenme Entonces Hoy hay Garcilaso Sí, importantísimo partido Las 5 y 15 Este En vivo por Fox Sports ¿Ah? Marquina Y no Bachel Pero Fox también te pasa la Champions Ah, es verdad Es verdad Pero bueno El Real Garcilaso no tiene nada que pintar ahí Lo siento Eh, pero sí No, el Garcilaso está Pero se está en el partido Para decir Juega para allá Marquina Sí, pues Pero esos son los partidos En donde tiene que sacar puntos ¿No? Ojalá le vaya bien Ojalá le vayan bien A los equipos peruanos En los equipos internacionales Eso sí, es verdad Eh, hoy Bayern Munich Besiktas Que en realidad también Es una papaya Ya pa' que ya Es una papaya Y este Pero el partido bravo Va a ser Barcelona-Chelsea ¿No? Empataron 1-1 Es 12.45 la tarde Este Eh, así que No se lo pierda A ver, con un sanguchón Por un sanguchón Con todas las témperas ¿Quién gana? ¿Barcelona o Chelsea? ¿Quién pasa a la siguiente etapa? ¿Quién pasa a los cuartos de final De la Champions League? Tu resultado, por favor Augusto Enrique Robles Mesa Eh, yo creo que pasa el Barcelona Ahora sí Ganando tranquilo No tranquilo Pero ganando Me bajó a Chelsea Yo creo que gana 2-0 2-0 Yo también creo que el Barcelona Gana 2-0 tranquilamente Peri Cortés Tu apuesta, por favor 2-0 ¿Qué pasó? Que Gigi Hadid Y Zayn Malik Anunciaron también el fin El fin De su romance Tras dos años juntos ¿No? Zayn Malik Ex integrante De One Direction Al toque Terminar con One Direction Se empató con Gigi Hadid Esta También actriz Cantante Y Ahora Acaban de romper Así que Chicas Está libre Zayn Malik Pueden buscarlo Y ahora sí Hablando de chicos guapos Se vienen las Papo Noticias Adelante Bombón A ver al toque Me gustó tu presentación Hasta buena A ver al toque Bueno, noticias Uno que Hoy día sale en digital En Estados Unidos De las Jedi El último Jedi De Star Wars Capítulo 8 Y en Blu-ray Salen dos semanas La particularidad Es que hay una Dentro de las De las cosas Que te ofrece El Blu-ray O el digital Es que viene La versión de la película Con solamente O sea Sin diálogo Sin nada Solamente con la música De fondo Compuesta por John Williams Si te pega Si te pega El score Hay una opción Para que veas la pela Con el score Nada más Ok Otra Bueno la gente Las hinchas De los millones O billones De hinchas De Game of Thrones Que hay en el mundo No tengan problemas Porque HBO Ya salió a decir Que Los spin-offs O las series Basadas en el universo De Game of Thrones Van a tener un presupuesto Re contra alto Así que No se espere En cualquier Chuchería de medio Pero Sino que va a ser Va a ser Por todo lo alto Y la última Es una noticia Que me pasó Mi amiga Angiolina Calvo Figari Que se la pasó Su amiga Patricia Sacco Me vas a decir Quien la pasó Para todos los hinchas De Harry Potter Hoy día sale un juego Un juego De miniaturas De Harry Potter Chequea lo que es Este En la página www.nightmodelsshop.com Y es un jueguito Con miniaturas De Harry Potter Si te pega Bastante El mundo De los maguitos De Harry Potter Maguitos Se ve bonito El jueguito Los maguitos Se ve bonito Gracias Pabopita Y Este El más guapito Del barrio Una canción Y regresamos con más Aquí en Planeta Con música en inglés Ocho de la mañana Con 10 minutos Ocho con 10 Veníamos escuchando Cold Water Con Mayor Laser Justin Bieber Y la danesa Moo Oye Que buena noticia Llega El After Office De MG Morris Garage Oye Extraordinario Cuando es El jueves 15 de marzo Ah mañana Así es Estamos ahí o no En su tienda de surquillo Marquina Esto es Tomás Marzano La avenida Tomás Marzano 139 Cruce con República Panamá Bueno Ese es Re contracéntrico Así que lo vas a ubicar al toque Y va a haber de todo Marquina Va a haber Música Va a haber Jamansia Va a haber Trabogara Todo esto para cortar la semana También Bono de descuento De hasta 1500 dólares Marquina Y regalos para todos Nuestros clientes Este 15 O sea mañana 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 Somos En MG Motors De todas maneras En más Ahí va a ser la reunión Con Tono Ahí estamos todos juntos En MG Motors MG Motors Que buena Falta álbum de Falta álbum de Falta álbum de Falta álbum de Le mando un beso a la portela Que también dice que le va a Al Barcelona Dice que va a ganar el Barcelona Bien ahí Hoy son Roxana Falta álbum De Bedettes El antes y el después Las Bedettes Dice Roxana Polak Uy La niña veneno El mundo es pequeño Para los dos Nos pone Falta álbum de Los pulseadores del Twitter Los pulseadores del Twitter Ya tengo varias figuritas En DM Dice Ah Los este Galanes De redes sociales Mira Uff Ibania dice Saludos a los del Roosevelt y a mis amigas Ari, Lara, Mia, Paula Isa y Cami Deberían Debería ver El álbum de We the Lion Y The Stranger Things Dice Ibania Juntas pues We the Lion Y en la última página Salen los We the Lion El álbum de Stranger Things Oye pero el álbum ¿Tantos personajes Tiene la serie Como para tener un álbum? Podría ser un álbum corto Con escenas Ah y a más escenas Claro Saludos malditos Soy Andrea Falta el álbum De Death Note Sería alucinante Coleccionar las figuritas De los Shinigamis De él De mi Bobo Kira Y de todos los personajes Podrían también haber figuritas Las reglas de la libreta Sería demasiado paja Mira Luis Daniel León Pone una idea Que se falta álbum De dibujos antiguos Que salga Alguien compre Un montón de franquicias Y salga El álbum De los dibujos antiguos Salen Los Thundercats Los Beatles Los Looney Tunes Estás bien antiguo También tú Acá un volumito A ver A ver Escuchemos A ver Malditos Buenos días Falta el álbum El rock and roll Con cromos Y todo lo demás Saludos a todos chicos El álbum Del rock and roll Lo dice El álbum Del rock and roll Mira José Rusia 2018 Dice Falta álbum De memes El álbum De memes No es mala idea Necesito de memes Qué buena Es más Los memes no le pertenecen a nadie Así que ahorita alguien va a sacar su Su mermelada O el álbum de Memes O el álbum de Memín también Yo también Ese no lo va a comprar nadie Nosotros regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música En inglés Son las 8 de la mañana Con 32 minutos 8 con 32 Seguimos aquí en la mañana maldita Momento De juntarnos con la única La incomparable La Baby Witch Bebé ¿Cómo estás mi amor? Bien tía Qué gusto de verte ¿Qué hice Regia? ¿Perdón? ¿Qué hice Regio? Ah Te la escuché bien Bien tía Contento de estar acá contigo Bien Qué gusto mi amor Contento de verte Te presento a unos amigos Augusto Enrique Ya lo conozco mi amor Ayer lo he visto en una fotografía Qué rico salía mi amor Era el hijo de la bruja del 71 Con Don Ramón mi amor Está perfecto Perico Ortiz Perico Ortiz También lo conoces También lo conozco mi amor Está maceradito mi amor Mi amigo no te metas con soja Ay mi amor Sí que bestia mi amor Ya está Lindo mi amor Escúchame Bebé tengo acá un volumito Uy de verdad Sí Ya empiezas a mermeliar tan temprano ¿Qué pasa? No adelante por favor Escuchemos Baby una vibra para los muñecos Estoy manejando muñequeado baby Una vibra de paz Tranquilidad baby Perro de cañido Una vibra de paz Está muñequeado No manejes muñequeado Porque estás muñequeado Perro caldillo tranquilo Respira profundo mi amor Lo que tienes que hacer Cuando yo me tire la vibra Este Tienes que Respirarla Mantenerla ahí Y atosigarte un poquito Mi amor Acá tengo también otro Mensajito que dice Estás practicando Sí claro Pero tínes que cuando me tire la vibra Pero no seas imbécil Baby buenos días Por favor una vibra Iron Man Para volar Ya que estoy atorado En la curva de churrillos Dice ¿De churrillos? De churrillos Es la curva mi amor Donde hay unos Donde venden unos churros chiquititos Los churrillos Ay que te hace Saludos José Andrés Me dice mi amor Vamos en la curva De los churrillos Mi amor ¿Qué haces? Praticando Mi amor tú estás fumando ¿No? No Mi amor acá viene la vibra Rápidamente viene una vibra Te has comido ayer Es importante Tallarín con mantequilla ¿Tallarín con mantequilla? Sí señor Entonces puja Maruja Es rica y suavecita Chau tía Que te vaya bien Bye 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 Ay esta vieja es lo máximo Nosotros regresamos con más Mañana Maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Son las 8 con 53 8 con 53 Penúltimo bloque de la Mañana Maldita Hoy hablando de Falta Álbum de Falta Álbum de ¿Qué álbum falta en tu colección? Falta Álbum de Acá por ejemplo Moniva Le mando un beso a Moniva Tan linda como siempre Ella Falta Álbum de Todos los postres del Perú Y del mundo Ay que lindo sería El álbum de los postres Pero sería un álbum grande Porque por país hay una buena cantidad de postres Sería alucinante No chévere Además este Tener un álbum gastronómico No hay Imagínate Solo de postres del mundo Pero ese es un álbum bien grueso Claro Qué bestia Pues yo a veces veo Un panadero suelto en Food Network En Hollywood Un panadero suelto en Hollywood Y el pata El otro día se fue a Dinamarca Y en Dinamarca nomás Había pues Uff Como 7 mil tipos de quequitos Rellencitos Con cuchinchitos Con rayitos Rolito de canela Rolito de chinguchín Caracolito Caracolito Demasiado Demasiado Sí No además este Tendría que ser los postres típicos Sí Postres típicos Por ejemplo Acá tenemos también Falta álbum de Saludos Soy Y hablando de eso Mira Hablando de eso Soy Rosa de Surco Falta un álbum De los mejores guariques De comidas Y bebidas del Perú El álbum guariquero El álbum Viejo guariquero Viejo guarapero Yo soy chalaco Acá Chimpandolfo Nos pone Falta álbum De las celebridades De Chollywood Imagínate Oye Tengo dos tongos Te lo cambio por la tigresa El gringo Car Majin Bu Tu álbum De celebridades De Chollywood Totalmente Acá tengo A ver un volumito A ver que dice Escuchemos por favor Adelante ¿El volumito? Lo puse Tú no lo has puesto Sí Pero no Se han malaurado Los audios se han malaurado No Sí te juro Se malauraron ¿Justo en ese momento? Justo en ese momento Sí Pero llama ya al ingeniero Caradardilla Para que una vez Solucione esto No, no sabemos Pero no sabemos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sabemos Acá también tenemos Falta álbum de Este Nos dijo Falta álbum Varios han dicho Lo de los congresistas Eso ya lo dijimos Varios Nos falta el álbum De la chica Disney ¿Ya? El antes Cuando eran inocentes Y el ahora Cuando se las saben todas Dice Annie Banny Buena Annie Banny Dice también acá José Luis Falta álbum de Uy se me olvidó Ayer Falta álbum de Uy se me olvidó Que no se ha estado Paloma Ayer mientras lo comentaban Tan temprano Tan temprano Se está fumando el orégano No, dice Ayer cuando lo comentaban Con las peques Al final del programa Se me ocurrió un álbum De algo genial Pero hoy ya no me acuerdo Que era Creo que perdió Algunos millones Junto a la idea Sorry No es la vejez Con la Bueno Junto a las peques Junto a las peques Ay Oye Estoy aquí afuerita Dice Nicole Paso Pasa nomás Pe mamita Ay Mira Las peques Ahí llegó la peque La peque perdida Son las 8 con 56 Ponemos una canción Y regresamos al toque Con más aquí en Planeta Tu música en inglés 9 de la mañana En punto Nos vamos Y hasta acá Nicole Que llegó Oye Le mandamos un beso A Dani Borda Así es Nos está escuchando Bueno Estoy grabando esto Porque no puede escucharnos Pero linda Hermosa Daniela Borda Así que Hermosa la entrevista También ya lo van a ver a mí ¿Quién es Daniela Borda? Daniela Borda Es una deportista Campeona De campeonas En tiro En skit Scooter Creo que sea No Vamos a Vamos a mencionarlo Correctamente Porque si no Ahí me Yo le dije Gracias por regalarme una bala Cartucho Perdón Me regaló dos Cartucho Cartucho Vamos a mirar Acá está Dani Ella Dani Borda Es Sí Skit Shooter Campeona De campeonas Yo tuve la suerte De conocerla Gracias entre memes Y encima De que ha ganado Absolutamente todo Es súper buena onda Recibió a Nicole Le hizo una notita también Así es Linda Hermosa En verdad Disparar Creo que es La adrenalina Lo mejor No sabe Lindo Se ha tinchado el cachete Amortiguado con el cachete Sí Un beso para Dani Borda Y bueno Nosotros Nos vamos Pero mañana ¿De qué vamos a hablar Gonzalo Torres? Mañana vamos a hablar de selfies Uy ¿Cómo? Ahí está Tengo selfie Con Tengo selfie con Cuéntanos con quién te ha sacado un selfie Vale de tu mascota Hasta un ultra famoso Así que Cuenten rápidamente Primero Primero El más insólito Augusto Enrique ¿Tiene selfie con quién? Tongo Con Tongo Claro Está en el Instagram Sí, verdad Tiene su selfie con Tongo Tengo selfie con Etiran Con Tengo selfie con El señor Barriga ¡Qué paja! Sí Bueno Tengo selfie con Uno bueno 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 Tengo selfie con Carlitos Cabrera Y con Hugo Sabinovich ¡Qué buena! Tengo diferentes Uno con uno Yo voy a mencionar mi selfie De hoy con Danielita Borda Que fue lindo 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 Voy a seguir hablando Perico 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 ¿Tu selfie con quién? En las cookies No, no, no No, no No, no No, no Tengo selfie con Gustavo Roverano Un día me lo encontré Por La máscara Un día me lo encontré Por Punta Hermosa Este Tranqui, tranqui Todo bien con Gustavo Bien ahí El arquero de mi alión Bueno, ex arquero Nosotros regresamos mañana 6 de la mañana en punto Que pasen un bonito miércoles Esto fue La Mañana Maldita Por Planeta Tu música en inglés Chau Planeta Presentó Mañana Maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Venga 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 Divas Venga 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 Divas Venga Strip Gracias por ver el video.